te tienen ya hartos estos niños pues viva el orden y la ley y a partir de ahora vamos a manejar el wifi así que si quieres controlar de una manera perfecta delicada y cortar el wifi al dispositivo que quieras en el momento que quieras adelante vídeo en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es controlar el wifi de nuestros dispositivos de casa esto nos va a valer para decidir a qué horas vamos a dejar activos unos dispositivos y a qué horas los vamos a dar rebaja es decir podemos establecer políticas de funcionamiento con nuestros dispositivos de wifi pero no sólo eso además vamos a poder también establecer cuando los dispositivos están conectados al wifi cuando no para decidir si un dispositivo se encuentra en el radio de acción de nuestra casa o no es decir para saber cuando un dispositivo está en casa o no está en casa considerándolo como un dispositivo que se conecta a nuestra wifi así que lo que vamos a hacer hoy es controlar todo nuestro wifi pero no desde una consola externa sino lo vamos a hacer desde el propio home assistant como siempre ya sabéis queremos tener todo centralizado dentro de nuestro home assistant para poder lanzar automotivaciones así que en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es eso centralizar nuestro wifi dentro de home assistant para ello necesitamos tener ya configurado nuestro wifi y funcionando como aquí arriba os dejo un vídeo en el que estábamos dispositivos wifi de unify que si quieres olvidarte de tener problemas con tu red y estás harto de tener problemas con la wifi y que se te desconecten instala unify se acaban los problemas completamente con lo cual partimos para hacer este vídeo de que tengas instalado platos unify y que además tengas la consola de unify instalada como en el vídeo anterior que os he mostrado así que si tienes ya tus platos unify y tu consola unify instalada lo que vamos a hacer es controlar todos los dispositivos que se conectan a nuestro wifi saber cuando un dispositivo está en casa o no está en casa bloquear a dispositivos que queramos que estén bloqueados en el momento que a nosotros nos dé la gana ya sea para quitarle en un momento dado el wifi a nuestra a la consola de nuestro hijo que nos está dando el tostón y queremos ya que no funcione más simplemente dándole un botón vamos a conseguir bloquear dispositivos y si queremos también vamos a poder ver estadísticas de uso de dispositivos directamente nuestro home asista en nuestra consola así que vamos a ver cómo integramos nuestra consola de unify dentro de home asista venga vamos a ordenar como siempre lo primero que tenéis que tener bien claro son los requisitos antes de empezar este tutorial no tenéis que tener instalado la consola de unify en mi caso tengo instalado en esta máquina unify punto local 2.8 443 que tiene esto en particular una ip y esta consola pues controla todos los dispositivos que yo tengo unify en mi caso tengo cuatro access point y pues un montón de clientes en particular tengo 116 clientes de wifi con esta consola tú puedes bloquear equipos etcétera y demás la idea del tutorial de hoy es instalar los complementos de unify dentro de home assistant y poder hacer las funcionales interesantes de esta consola hacerlas ya directamente sobre home assistant entonces nos vamos a home assistant le decimos ajustes dispositivos y servicios y nos vamos a añadir integración buscamos unify dentro de unify aquí en ubiquity le damos a ubiquity y instalamos unify network esto lo que va a hacer es instalarme el módulo de control de la consola de unify que es lo que tengo que hacerle ponerle el host en mi caso la ip es la 192 168 340 el nombre usuario y el puerto en mi caso el puerto está movida no está en el 443 sino que lo ha movido a los 8443 por eso tengo que cambiarlo le digo enviar y fijaros que me aparecen un montón de dispositivos que ya están creados dentro de unify y que él me dice oye tengo que por ejemplo fijaros que son luces que tengo que son wifi en los access point es decir me agrega un montón de cosas dentro de lo que sería el home assistant le decimos terminar y ya si nos vamos a las integraciones fijaros que abajo de todo tengo la integración de unify si le doy a dispositivos veo los dispositivos que tengo veis que están estos son todos estos dispositivos que tengo dentro y si me meto en la integración como tal lo que puedo hacer es decirle configurar y agregar clientes dentro de mi integración fijaros que yo si abro me aparecen todos y cada uno de los dispositivos que detecta todos los clientes que detecta el unify de hecho si buscamos tenemos aquí por ejemplo en mi teléfono lo voy a seleccionar y le voy a decir enviar y fijaros que ya me aparece un nuevo dispositivo dentro de los dispositivos de unify que es mi teléfono si entramos en mi teléfono fijaros que lo primero que puedo configurar dentro del dispositivo es si queremos que tenga red o no tenía o tenga red fijaros que ahora mismo yo en mi teléfono tengo la señal de wifi fijaros que yo si ahora en mi dispositivo marco desactivo la conexión fijaros que inmediatamente veis lo que ha pasado el icono del wifi del teléfono se ha ido es decir me ha desactivado automáticamente el wifi el dispositivo con lo cual podemos bloquear los dispositivos wifi de una manera súper rápida y súper fácil además si ahora lo activo veis que se vuelve a activar me dice si el dispositivo se encuentra en casa o no se encuentra en casa ya que si lo detecta en la red wifi dice que está en casa y si no lo detecta en la red wifi pues obviamente no está en casa fijaros como aquí podéis ver los patrones de cuando ha estado detectando hoy que estado pues a las horas que he estado fuera ya las horas que estado dentro de la casa y además nos vamos a las configuraciones le decimos configurar y en vez de seleccionar un nuevo cliente dejamos seleccionado lo que te dice por defecto y le decimos siguiente me permite cambiar las opciones de configuración de lo que es de unify network fijaros que me permite rastrear clientes incluir los clientes de la red cableada si es que tienes electrónica de red de unify que te lo va a detectar en este caso yo no tengo con lo cual no me los detecta e incluso puedes manejar los access point del propio unify del propio wiki es decir tú puedes decir que un access point en ese mismo momento se deshabilite y que no se utilice o si lo quieres también reiniciar por si a veces te pueden dar problemas también de los sd y de que tienes creados pues también puedes decidir sobre cuáles o no cuáles se rastrean los clientes y por último también puedes crear sensores de uso de ancho de banda y sensores de tiempo de inactividad para clientes de red esto lo que te va a permitir es tanto saber que el cliente utiliza mucho la red y sobre todo que clientes no están haciendo nada durante un buen tiempo entonces con esto ya somos capaces fijaros de qué manera más fácil de encender y apagar dispositivos de la red con lo cual fijaros yo aquí en mi lovelace me he creado una pestaña en la que tengo los dispositivos de la persona o del niño que tenemos en la casa que lo que hacemos es podemos darle acceso a los dispositivos o no dar excesos pero es que además lo que hemos creado es así ha sido una serie de programaciones automáticas que activan y desactivan los dispositivos de una manera sencilla y fácil como se hace muy fácil fijaros para ello tenéis que ir a hacks y buscar la integración es que la tenéis aquí es que dure component y la vais a agregar le decís descargar y le volvéis a decir descargar una vez que está descargada simplemente nos vamos a ajustes necesitamos como siempre un reinicio y una vez que estamos reiniciados nos vamos a dispositivos y servicios añadir integración y agregamos scheduler le agregamos a cualquier área da igual a una vez instalado el módulo de scheduler simplemente queda agregar lo que serían los programadores para ello nos vamos al lovelace nos vamos a la pestaña donde queramos le damos editar y creamos una nueva pestaña que la pestaña la creamos de tipo scheduler que es el scheduler component le seleccionamos y nos va a preguntar sobre qué entidades queremos actuar entonces lo que tenemos que hacer es buscar las entidades sobre las que queremos actuar en este caso en este caso por ejemplo vamos a actuar switch y en switch seleccionamos dentro de switches mi teléfono que es el que queremos controlar y le decimos guardar ahora una vez que el programador está creado lo que tenemos que hacer es programaciones en sí dentro del programador le decimos añadir y fijaros que la única entidad que me aparece para poder activar es pixel 9 pro xl porque es el que he puesto entonces lo que puedo hacer es apagar o encender lo que yo quiera entonces le voy a decir que quiero apagar le digo siguiente dice vale vas a apagar el pixel pro xl pero cuando a diario los días hábiles el fin de semana o elegir pues puedo por ejemplo decir elegir y quiero que los martes y los miércoles se apague a qué hora pues a las 11 o no sólo puede ser a una hora en particular sino después o antes del anochecer vale es decir esto sería el amanecer y esto el anochecer y después o antes decir que lo puedes encender un rato antes o un rato después esto por ejemplo los de programación está muy bien y está muy chulo para por ejemplo las persianas en plan de apagar las persianas 20 minutos antes cierra las persianas dos minutos después es decir para poder proteger un poquito mejor la casa cuando no hay luz o si hay luz y le decimos guardar y ya estaría de esta manera lo que vamos a hacer es que todos los días bueno este caso son los dos días se va a apagar el wifi completamente para el pixel pro 9 xl en el caso nuestro que es lo que hemos hecho pues fijaros encender de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana y a partir de las 10 a pagar es decir que se le permite wifi desde las 7 de la mañana hasta las 10 y los fines de semana el sábado se permite hasta la una y se enciende a partir desde las 7 de la mañana así pues podemos controlarlo por supuesto estos son programaciones automáticas que si quiero parar una programación y que no se ejecute más con desmarcarla pues ya sería no tendría que hacer nada más y por supuesto siempre si quiero actuar manualmente cualquiera de los dispositivos pues es tan simple como eso y ya por última idea cómo identificamos los dispositivos dentro de nuestro unify es decir cómo sabemos qué dispositivo coincide con qué dispositivo buena es muy fácil normalmente la mayoría de los dispositivos suelen decir en algún sitio cuál es su mac su dirección mac ya sea en los teléfonos directamente en la sección de wifi o las consolas en pegatinas que suelen traer y una vez que sabes la mac lo único que tienes que hacer es irte a unify irte a la sección de clientes buscar por la mac en concreto que quieres buscar por ejemplo esta y cambiarle el nombre al dispositivo irte a settings ponerle un nombre cualquiera para que por ese nombre es por donde la integración de home assistant lo va a buscar así que de esta manera tan simple tan sencilla pues tenemos integrado nuestro unify en home assistant y podemos automatizarlo todo desde home assistant así que si te ha gustado cómo hemos controlado todos nuestros dispositivos wifi y hemos puesto un poco de orden y ley en nuestro wifi dale al like suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios cómo controlas tú a tus pequeños cómo controlas tú tu wifi en tu casa nos vemos en el siguiente vídeo un saludo